Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 5. Instrumentos Financieros. En este vídeo comentaremos los instrumentos financieros más utilizados por los concesionarios de APP. La mayoría de las APPs se estructuran a través de una sociedad de vehículo, o SPV, el acrónimo en inglés de Special Purpose Vehicle. La SPV permite la separación de los estados financieros del proyecto de los de las empresas matrices. La SPV es la sociedad concesionaria de la infraestructura, creada para un proyecto en particular. La sociedad de vehículo está controlada por uno o varios accionistas que aportan el capital de riesgo. La SPV se encarga de obtener los recursos financieros necesarios para la construcción y operación de la infraestructura. Es esta sociedad de vehículo la que también contrata a la empresa especializada para llevar a cabo tareas como la ingeniería, la construcción o el mantenimiento de la infraestructura. A continuación, vamos a comentar los instrumentos de crédito más utilizados para financiar la infraestructura. En primer lugar, encontramos los préstamos bancarios, es decir, préstamos de una entidad financiera vinculados a la construcción y operación de la infraestructura. También los créditos sindicados, que son préstamos ofrecidos por un grupo de entidades financieras de manera sindicada. Esta sindicación se lleva a cabo porque el volumen de crédito es demasiado grande para ser asumido por una sola entidad, permitiendo distribuir el riesgo entre los distintos bancos. Otro mecanismo es la financiación propia. En este caso, el operador privado obtiene los recursos de sus fondos propios o de los accionistas. Veamos también la financiación a través de la banca multilateral e instituciones financieras internacionales. Estas instituciones financieras ofrecen préstamos en condiciones favorables, principalmente para proyectos en países en vías de desarrollo. Otro sistema de financiación es a través de ayudas del gobierno, como subvenciones o participaciones accionariales públicas. Generalmente, se conceden en condiciones ventajosas respecto a las condiciones existentes en el mercado. También encontramos la emisión de bonos corporativos, un instrumento de deuda en los que inversores prestan dinero a una SPV por un determinado tiempo y a un tipo de interés generalmente fijo con el objetivo de financiar el proyecto. En el caso de la emisión de bonos por proyecto, el cobro de los bonistas viene determinado únicamente por los ingresos que la SPV, la empresa responsable de la APP, genera. Finalmente, disponemos de la financiación mediante bancos nacionales de desarrollo. Estas entidades pueden ser una fuente estable de financiación de proyectos de obra pública complementaria a la financiación proveniente de la banca privada. Para terminar, definiremos el concepto Project Finance, una técnica financiera utilizada en algunos proyectos de APP. El Project Finance permite endeudarse utilizando como colaterales los flujos de caja generados por el propio proyecto, que es legal y económicamente autónomo. El financiamiento del proyecto pasa por una sociedad vehículo, es decir, una empresa independiente, y se hace inicialmente con capital aportado por el sponsor, a los que se le suman los préstamos bancarios. Posteriormente, y a medida que el riesgo del proyecto se reduce, los préstamos bancarios pueden ser sustituidos por bonos a largo plazo. En ocasiones, y con el proyecto ya en marcha y generando un cash flow estable, el sponsor de la SPV vende el capital a un operador de infraestructuras o inversionista institucional que busca retornos estables a largo plazo. Si quieres saber más sobre la asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web www.ercioteca.caf.com ¡Gracias! ¡Gracias!